Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más y el día de hoy vamos a traer la humillación al iPhone porque Huawei acaba de presentar los Mate 30 y vamos con el vídeo La verdad en esta presentación, la que hizo Huawei el día de ayer fue brutal porque mostraron muchísimas cosas mostraron su cámara, mostraron su batería, mostraron su procesador muy bueno y pues la verdad fue increíble porque dejaron realmente en ridículo a los nuevos iPhones Huawei el día de ayer presentó 4 equipos, 4 celulares presentaron el Huawei Mate 30, el Mate 30 Pro y también mostraron el Huawei Mate 30 Pro 5G y el Huawei Porsche Design La verdad de ese teléfono prácticamente no vamos a hablar porque ustedes ahora mismo en pantalla están viendo cuánto es lo que vale ese dispositivo La verdad es que Huawei han presentado estos celulares porque han mostrado como les dije anteriormente una supercarga en carga inalámbrica de 20 watts y también mostraron su supercarga inalámbrica de 40, no, carga alámbrica de cable a 40 watts lo cual es una bestialidad ya sea el Mate 30 y el Mate 30 Pro también mostraron su nuevo procesador, el Kirin 990 y también mostraron que ellos con su procesador ya integrado viene el 5G lo cual hace que su celular tenga la red de 5G y también mostraron una nueva tecnología que hace que ese 5G no haga que el celular caliente de una forma exagerada otra cosa también que mostraron fue que mejoraron su CPU y su GPU la verdad han mostrado su procesador de 7 nanómetros su GPU de 16 núcleos lo cual va a hacer que el dispositivo a día de hoy sea mucho más potente en el tema de los dispositivos Android también mostraron su triple cámara en el Mate 30 y sus 4 cámaras en el Mate 30 Pro mostraron en el Mate 30 común tenemos triple cámara con el 40 megapíxeles el super gran angular de 16 megapíxeles y el lente telefoto de 8 megapíxeles de zoom de 3x estos son capaces de grabar también en 4K 60 y en su forma nueva que es la forma redonda de las cámaras por otro lado el Mate 30 Pro viene con 4 cámaras una cámara de 40 megapíxeles la normal el 40 megapíxeles la super gran angular y 8 megapíxeles la telefoto con un zoom de 3x, híbrido de 5x y llegan hasta los 45x de zoom y también un sensor 3D que es cuando nosotros queremos hacer videos y con el fondo desenfocado con este celular lo podemos hacer con el nuevo sensor que ellos pusieron en su cuarta cámara ellos pusieron de nombre e hicieron bastante hincapié en esto de la grabación de video porque ellos mostraron su super lent cinema que tiene un sensor de 40 megapíxeles y es 1,54 o sea es mucho más ancho el sensor que ya se acercan cada vez más a una pulgada que es el mismo sensor de una pulgada que usan una Sony RX100 que es otro tipo de cámaras pero bueno ellos mostraron eso y en tema de fotografías como ustedes saben Huawei ya viene innovando y viene haciendo las cosas bastante bien este año innovaron y pusieron bastante empeño en las cosas donde les venía fallando el año anteriores que era la grabación de video en la grabación de videos ellos pusieron su Sony Cinema Camera y la verdad es que nos permite grabar en 4K a 60 imágenes por segundo y nos permite hacer una cámara lenta de más de 7000 FPS ellos mostraron ahí una prueba mostrando un colibrí cuando estaba picando una flor la verdad es una prueba habrá que verlo realmente cuando otros influencers muestren o cuando así alguna llegamos a ver ese celular llegamos a probar pues valdría la pena hacerlo pero bueno eso habrá que verlo igual mostraron ese sistema de la mega recontra cámara lenta que no tiene por ejemplo el iPhone 11 que se quedan 240 FPS y 960 FPS que tiene el Samsung Galaxy y ellos ahí mostrando diciendo nosotros tenemos 7000 FPS así que vengan día uno bueno la verdad es que viene a ser un teléfono de super gama alta los dos Huawei bueno los cuatro Huawei que mostraron los tope y bunke de insignia son unos monstruos una máquina pero lamentablemente vinieron con una pega así es vinieron con una maldita pega que es el sistema o las trabas que le puso Donald Trump para que ellos no pudieran mostrar realmente lo que es esta bestia porque como tienen vetado el sistema de Google entonces ellos usan su dispositivo basado en Android con EMUI 10 y Android 10 también pero no va a venir con ninguna ningún servicio de Google no vamos a tener en este dispositivo cuando lo compremos lo prendamos de la caja no vamos a tener ningún Play Store no vamos a tener YouTube no vamos a tener YouTube Music también no vamos a tener ningún servicio de Google porque esto fue vetado por el tema de Estados Unidos si bien Huawei ha presentado su tienda que es la de Huawei Gallery o Apps Gallery algo así creo que se llama y la verdad es que esta tienda tiene 11.000 aplicaciones pero la que nosotros usamos día a día pues lamentablemente no la vamos a poder usar ¿por qué? porque no viene en el sistema así que es una pega muy muy fuerte aunque si ya sé ustedes me van a decir si existen las ROMs si existen los APK entonces yo voy a entrar un APK de Netflix de Spotify y lo puedo usar si se lo puedo usar tranquilamente pero si descargamos un APK de YouTube o de un servicio de Google de Gmail pues no lo vamos a poder utilizar porque necesitamos el servicio de Google y si lo instalamos pues se cierra el fuerza y la verdad es que no está bueno y aparte cuando nosotros compramos un teléfono de fábrica ya sabemos que lo desbloqueamos lo abrimos de la caja y vemos que tiene las aplicaciones que tendría que tener como la Play Store y no viene pues eso lo va a tener muy muy complicado lamentablemente Huawei porque si yo por ejemplo le compro un teléfono a mi mamá de Huawei y me dice quiero instalarle WhatsApp quiero instalar las cosas que vienen en la tienda no lo va a tener entonces en ese caso Huawei pues la tiene muy complicada ellos igual de todas maneras dijeron que van a arreglar eso y van a tratar de hacerlo de la forma más fácil para el usuario posible así que habrá que ver aunque ya sé los usuarios avanzados de Android o no tan avanzados pues le van a poder sacar el provecho y lo van a poder hacer tranquilamente pero en este caso pues lamentablemente esa es la pega más grande que tienen estos teléfonos y otra también mala noticia es que obviamente no van a ser lanzados en Estados Unidos no van a ser lanzados ni en Perú ni en Colombia no tengo idea si va a ser lanzado en Chile pero probablemente gran parte de Latinoamérica también nos quedemos sin estos dispositivos así que bueno me parece que Huawei apunta directamente al sector de China ellos quieren dominar el mercado allá así que bien por ellos el sector europeo también lo van a lanzar pero bueno la principal característica de ellos es dominar China así que ya dominando allá pues no les importa el resto del mundo digamos ya así porque Estados Unidos le puso esa traba entonces no pudieron despegar digamos de esa forma a Huawei pero bueno ¿qué se le va a hacer? el precio de estos dispositivos va a ser el Huawei Mate 30 costará de 8 GB 628 799 euros Huawei Mate 30 Pro 8 GB 256 1100 euros y el Huawei Mate 30 Pro 5G 8 GB 256 de almacenamiento 1200 euros y el Porsche Design 2250 euros este dispositivo cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas OLED en el modelo Pro y 6,62 pulgadas en el modelo del Huawei Mate 30 normal con un aspecto de radio 1849 y una protección contra luces azules y modo cine para potenciar los colores o sea van a tener una pantalla increíble así que nada espero que les haya gustado este video no olviden dejar su like comentar y compartir porque siempre se agradece mi nombre es Axel y nos vemos en la próxima adiós chau 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 Gracias.